Voy a enseñaros el álbum para finalizar Ya veis lo del lomo, se queda ahí colgado Que bonita quedó la decoración, aquí ya sabéis que nos queda para una foto Era para poner las fotos del viaje a Madrid Pero este álbum va a ser para fotos personales Por lo tanto le daré la vuelta y pondremos otra foto Pero bueno, mientras se queda decorando lo del unicornio Bueno, pues lo abrimos con el lazo Le puse un lazo bastante grandote Porque nos va a abrir mucho Yo ya sabía que iba a ser un álbum grande Y nos va a abrir muchísimo Entonces está bien poner un lazo grande Vamos a ver, vamos a ver si os lo enseño lo mejor posible Aquí hice tarjetones Le puse tela, una maderita con fotos y dos adornitos en las flores La tela la cosí al bolsillo Y el bolsillo al papel Entonces el bolsillo está cosido Y es para poner tarjetones con fotos Veis que tiene las esquinas para meter las fotos Y caben aquí un montonazo de fotos Arriba le puse una puntillita con unas florecitas Y bueno, esta se abría No sé si os acordáis No me da la mesa No me da la mesa para más Bueno, a ver si lo podéis ver bien Os voy a bajar un poquito No hay mucha luz Bien Pues aquí le puse una palomilla para cerrar Y se abren Ya veis que le puse las esquinas en todos Aquí caben cuatro fotos Y luego lo decoré con florecitas Aquí en la esquina, como os dije Le puse un tag Dejé abierto ahí Le recorté un trocito así a modo de panal de abeja Y luego arriba Como no me llegaba el papel Pues le puse ese trocito así Con una greca Troquelada con la troqueladora manual de bordes Bueno En esta de aquí Le puse otra palomilla Y nos caben también cuatro fotos Y aquí si queremos poner otra también podemos Este lo he cosido Por eso nos caben cuatro Aquí nos caben cuatro Pero eran pegadas Ya os lo dije en el paso a paso No os grabé el paso a paso Porque si no se hacía eterno Y esto es muy sencillo Este simplemente lo cosí por aquí por medio Y se pueden poner fotos en las cuatro partes del Bien Lo cerramos Y vamos a la siguiente La siguiente es esta Esta es un bolsillito pequeño Como era una tirita muy pequeña Pues le puse la cenefa también hecha con la troqueladora de bordes Le puse dos tarjetas para escribir detrás Y aquí el cierre Le puse un cierre con un lacito El lazo lo metí en la misma ranura Donde meter la pestaña para las tarjetitas de las fotos Y ya veis que aquí abren dos para arriba Y una para el lado Y le puse a todos Hasta aproveché lo que son las Lo que es la parte del papel de alante La portada Del stack de papel también la aproveché Aproveché todo porque los papeles Bueno, ya os enseñaré lo que me sobró de los papeles Cuando terminemos Bueno, pues ya veis como cierra Cierra así Con el bra Y ya Y los tarjetones Para escribir De lo que van las fotos Bueno, vamos a la siguiente Voy a intentar pasarlo un poco rápido Si no se va a hacer eterno Aquí cerré con un clip Le puse unas esquineras Las esquineras ya os dije En varias ocasiones De donde Con que las hago Las hago con esta troqueladora de Marta Stewart Y bueno, ya os enseñaré más adelante Que puse todas Con He aprovechado todos los papelitos pequeñitos Que quedaban Todo Mirar acá Bueno Estábamos en esta hoja Que se me Llenó Todas las tarjetas Y tuve que estar vaciándolas A ver Estábamos en esta Os estaba diciendo Que yo reciclé Los trocitos de papel Y aún estoy reciclando más Para hacer lo que son Las esquineras estas Aquí teníamos un bolsillo Para meter bastantes fotos Ya veis Aquí le puse Un troquelado De una flor Y el bolsillo de papel Como os dije Y aquí Pues está También Para meter un tarjetón Y escribir Ahí De que van las fotos Y por aquí Le puse dos esquineras Para poner una foto En cierre Un simple clip Para que no se abra Lo que es el desplegador La siguiente La siguiente Que es la número Cuatro La número cuatro Va cerrada con un clip También Lleva dos esquineras Aquí Le puse unos die cuts Aquí va una fotito Y a ver si os puedo enseñar Así A ver Vamos a ver Si os puedo enseñar Así entera Vale Pues aquí lleva tres bolsillos Con tarjetas para fotos Todo Le podéis meter las que queráis Hay cuatro aquí Hay cuatro horizontales Y dos verticales Pero hay que Se le pueden poner más Aquí tenemos dos desplegables Para arriba Con las esquineras En la parte de abajo Y arriba También lleva las esquineras Con los trocitos Que me fueron sobrando El papel decorado En el bolsillo En el bolsillo Tengo cinco Cinco tarjetitas Para meter fotos Que nos caben O cinco O diez fotos Las que queramos poner Por un lado Y por el otro También se puede Y aquí tenemos el bolsillito Y le puse un sobre Dentro del sobre Están todas las esquineras Y aún tengo que hacer más De los papelitos Que me fueron sobrando De la colección No va a sobrar Absolutamente nada Que es como a mí me gusta Aprovechar las colecciones Porque no me gusta nada Dejar ahí Porque tengo un montón De papeles de colecciones Por ahí Que no se utilizan Bueno pues así Lo cerramos Cogemos El clip Y Lo cerramos Simplemente Así Nada más Bien Vamos a la siguiente Que es esta Ya está lloviando otra vez Si veis Si sentís Es lluvia Bueno Aquí tenemos Bolsillo Esto es El doble Bolsillo El doble Ventana Que os decía Como una puerta Para abrir Le puse un imán Aquí En la jarrita También tiene un imán Por la otra parte Con papel Con papel Para tapar el imán Y ya veis Se cierra así Con el imán Y se abre En la parte de dentro Los bolsillos Pues trocitos de papel Que fueron sobrando A ver si os enseño Ya veis Los fui pegando Solo el de arriba El de arriba Está pegado De todo Y el de abajo Solamente está pegado Por tres sitios Y todos los del medio Están pegados Solo por dos lados De manera Que al meter Las tarjetas La tarjeta Llega hasta abajo Podemos meter Tarjetas Podemos meter Lo que queramos Meter Bien Fotos Porque caben Ahí las fotos Y aquí igual En el otro Desplegable En la otra puertita Bien En medio Hice un desplegable Como visteis Ya En lo que En la estructura Que os dejé Medidas Y demás Y nos caben Dos Cuatro Seis Ocho Y aquí si queremos Poner otra foto También Pero yo en un principio Para ocho fotos Porque ya tiene Muchísima capacidad Este álbum Bien La siguiente Que es esta Le puse una palomilla Aquí con un brad Antes de pegar la hoja Y los he cosido Estos están cosidos Los dos Entonces de manera Que aprovechamos Para poner Cuatro fotos aquí Cuatro fotos aquí Y dos esquineras aquí Para otra foto más Entonces daros cuenta Que caben nueve fotos Aquí eh Y no parece Nueve fotos En una simple hoja Este álbum Es de gran capacidad Y nos va a quedar Gordito Como os decía Al principio Esta es Una tarjeta Deslizable Como os expliqué Os expliqué Lo que pasa Que la cartulina De abajo Es muy debilucha Entonces Hay que ayudarse Un poco Para tirar La primera Para arriba Después ya va Así Pero bueno Es perfecta Lo que pasa Que ya os digo Este tipo De deslizables Hay que hacerlo Con la cartulina Más gruesa Para que tenga fuerza Para subir y bajar Bueno no le quise poner más Porque es tamaño foto 10x15 Y nos ocupa bastante Entonces Creo que así Queda bien La siguiente Con una palomilla Lo he cerrado Le puse Y ya veis Está cosido También Y este está Pegado Porque es Ya veis Un desplegable Le puse Esquineras Para poner fotos Y en este Le dejé abierto Un bolsillo Para meter aquí Pues unas tarjetitas Por detrás Se pueden Dedicar las tarjetitas Unas fotos pequeñas Lo que queramos Y Lo cerramos Con la palomilla Siguiente Siguiente Le puse dos palomillas Para cerrar Aquí le puse Un tag pequeñito Y aquí lleva El tag grande Enganchado En ese pequeñito Luego He cosido Antes de pegar ahí He cosido este Para cuatro fotos Para cuatro no Si para cuatro Para cuatro fotos Y aquí Pues en vez de En vez de pegar Todo Solo pegué Tres lados Y hice un bolsillo Donde Tengo un montón De tarjetas Para fotos Como podéis ver Hay para seis fotos O el doble Si queremos Poner por un lado Y por el otro Bueno Ya veis La capacidad Que tiene Enorme Este álbum Yo lo quería Hacer un poco Más pequeño Pero me salió Así de grandote Bueno Aquí le puse Una maderita Y bueno Vamos a este otro Si queréis Saber el número Pues simplemente Vais contando Según os voy diciendo El número De la página Bueno Aquí de cierre Le puse Aquí un EGLED Aquí un EGLED Y aquí un BRAD Y en el BRAD Pues le puse Ya pegado Dentro Como podéis ver Le puse No sé si lo veis bien Si Le puse un trozo De papel Ahí que me sobró Y aquí un bolsillo Entonces Con el mismo Lacito Tiene que ser Un lazo finito Mejor Os recomiendo Para estos cierres Lazos que sean Finitos Finitos Bien Pues aquí Tenemos Cosido Uno También Uno Que ya os di Las medidas Con las esquineras Y aquí nos caben Cuatro fotos Si queremos poner Otra aquí Pues también Y aquí tenemos Mirar para cuántas fotos Montones de fotos Montones de fotos Nos caben aquí Bueno pues ya Podéis ver Un montón de vueltas Le doy ahí Bueno Y die cuts Para adornar Bueno Esta página Es un poco especial Porque quería hacer yo Una página Especial Y quería probar He visto la idea A una chica rusa De estas Que hacen los álbumes La verdad Y me ha gustado muchísimo Entonces quise probar Quise probar yo La idea también Mirar Es una simple cremallera Que he reciclado Que tenía por casa Se le había quitado Se le había quitado Alguna prenda Y bueno Era demasiado larga Pero la corté Y donde la corté Pues le hice Con un hilo Y una aguja Para que no se suelte En la cremallera En caso de llegar ahí No llega Pero en caso de llegar Pues la cremallera Pues la cremallera Abre perfectamente Podéis ver Y dentro tenemos Pues tags Papeles Que me han sobrado Mirar Para escribir Mirar Un montón de papelitos Para escribir crónicas Para hacer lo que queramos Ahí los puse Bueno y colgado En la cremallera Le puse un tassel Con una Con una Buy Con una bolita Luego aquí Le puse momentos Que esto Alguna amiga En algún intercambio Me mandó No sé quién fue exactamente Y está en Foami Está troquelado en Foami Un daicad Y luego la siguiente página Que es esta Ya por las medidas Y todo Ya sabéis la estructura Y bueno Le puse un lacito Con dos Elleles Para el cierre Y luego están cosidos Los dos Que puse aquí Están cosidos Como podéis ver Y tienen esquineras Ya preparadas Para las fotos Os preguntaréis Por qué no pongo Cuatro esquineras Porque me gusta Enganchar en dos Y además Es el doble de trabajo También estar a poner a cuatro Y quedan perfectamente Enganchadas En dos esquineras Y aquí tienen Troquelados Los bordes Para meter la foto Si os Aquí Yo no pego ninguna foto Todas las fotos Son así Bien Aquí debajo El sobre Que os enseñé Cómo hacer el sobre En la envelope Si no tenéis envelope Podéis hacer el sobre A mano también Una tarjetita Dentro Que os sonará Deja volar Tu imaginación Es de Kimidori Son las tarjetitas Que manda Kimidori Ya os dije Que las iba a reciclar Hay alguna tienda más Que también las manda Y yo las reciclo Y por detrás Podemos pegarle una foto O podemos ponerle Cartulina De los sobrantes Para escribir Podemos escribir ahí Bueno Pues ya veis Que no es tan difícil Los cierres Es una simple lazada Y queda muy bonito Aquí puse unos stickers Si os preguntáis Las florecitas Están durante todo el álbum En todo el álbum Puse de estas florecitas Que no ocupan mucho Y los die cats Estos Que me gustaron mucho Para Para decoración Bueno Aquí La cascada Esta grandota Que hicimos Que está muy bien Le puse un imán Como podéis ver Para cerrar Pero ya veis El montonazo Aquí no le puse Las esquineras De aquí en adelante Pero ya visteis Que están en el sobre Para poner Según se vayan poniendo Las fotos Pues se van poniendo Las esquineras Y ya podéis ver Lo que yo os decía Que nos ahorramos El trabajo De poner Una tira De papel decorado Aquí Para tapar Lo que son las solapas Con el sistema Este que yo os digo De abrir Con el cúter Y la regla Abrir el papel decorado Antes de pegarlo En la base Y ya no se nota Nada en las pestañas No tenemos por qué Estar pegando Trocitos de papel Encima Es por eso Que yo Lo hago así Vamos A la siguiente La siguiente Pues se cierra Con dos trocitos Así Y es también Cascada doble Estas abren Para arriba Son pestañas También incrustadas Y pegadas ahí Y esta Abre así No tiene Como os dije No tiene los Bueno Ese lacito Se lo pongo después O se lo pongo ahora El lazo Simplemente Es meterlo así Por los dos Ejilets Y hacemos Un nudito Y una lazada Nada más Pasamos Que es tan grande Que nos vamos a liar Aquí Toda la mañana Bueno Aquí tenemos Tres Que podemos ponerle Las esquineras Atrás Y aquí también Y ya veis Que Que bonito Me quedo En esta página Con flores Lo que pasa Que esto no se lo podemos Hacer en todas Porque abulta Abulta mucho Que además Queda precioso Me encanta Bueno Las flores Que os dije antes Die cats Que me han mandado Mis amigas Y bueno Aquí también le hice Unas florecitas Anda la silicona caliente Que yo lo pego Con silicona caliente Bueno Y aquí También tenemos Un cierre De estos De De lazo Y Ya veis Como abren Abren así Y cerramos En el brazo Me gusta darle Vueltas Ahí Bueno Siguiente Siguiente Pues cascada Y aquí Un bolsillo El bolsillo Es de cartulina Y encima La cartulina Antes de pegarlo Aquí Le cosí Una puntilla Luego Los papelitos Para las fotos Dentro del bolsillo Siguiente Siguiente Es un trozo De tela De saco Rosa Con unas florecitas De estas Que aunque las aplastes Vuelven a su sitio Estas están muy bien Para poner los álbumes Porque aunque Que hacen volumen Pues Ya veis Bueno y aquí tenemos Un sobre Abajo Y arriba Tenemos Aquí dejé las esquineras Cosido Tenemos un Ya veis Para poner fotos Cosida No le puse papel decorado Le puse esas dos florecitas Aquí vamos a poner Dos esquineras Para fotos Y dentro igual Aquí hice un sobre Con la envelope Y dentro Le hice una tarjetita Pues para escribir Para poner fotos Lo que queramos Le puse un brad Aquí sí Puse papel decorado Para que Como me sobraban Los trocitos Ya os dije Que traté de Reciclar lo más posible Entonces Bueno Ahí Ahí se queda Así Me gustó así Bueno esta página Esta página Arriba le puse todo Puntilla Pegada con pistola de silicona Unas florecitas Unas mariposas A las dos A las dos Las dos tienen Más o menos El mismo Lo que pasa Que un bolsillo Es más grande Otro más pequeño Este es bolsillo doble Porque aquí tiene También para meter Cosas Que yo le puse ¿Os acordáis De esta tarjetita? De la del ratoncito Que se colorea Bueno Pues esta Yo se la puse aquí Aquí dentro Y ya veis Aquí Todos fotos Aquí cae un montonazo De fotos Y esta la quise decorar así Con llaves Una cerradura Que es un die cat Y bueno Quedó muy resultona Esta doble página Bueno Vamos con esta Esta también El cierre es así Un poco raro Metí el lazo Donde pego La pestañita Pues ahí metí el lazo Lo pegué con cola blanca Y luego le puse Cinta de carrocero Y luego va la cola La cola blanca Encima Para Para pegar todo Entonces Este lazo Quedó más fuerte Que no se quita Y ya veis Cuántas fotos Nos caben aquí Un montonazo Dos Cuatro Seis Ocho Diez fotos Nos caben aquí Y el lacito Pues está así Oblicuo Cerrado Y no se sale El desplegable Aquí para cerrar Le puse dos Dos palomillas Y también Si os fijáis En esta doble página A ver si podéis apreciarlo Una empieza aquí Y otra empieza aquí Hacia allá ¿Os fijáis? Van compaginadas Las dos Bueno Die cuts Una mariposita Le puse unas Unos avalorios Una llave Por ahí también Y bueno Está cerrado Está cerrada Como os digo Con dos palomillas Y Pasamos A la página Y aquí También con una palomilla Cerré ahí Y tenemos Cosido Estas vienen Estas están Todas cosidas Y tienen doble Ya veis Se puede aprovechar La parte de abajo Para fotos Todo Todo para fotos Y aquí también Si queremos Así Una llave Y un Die cut Pero De acetato Y la última Que está En la contraportada Pues cierra De arriba abajo También Con un lacito Y un Die cut También de acetato Por ahí Y aquí podemos ver Pues Las tarjetitas En Vertical Y tres Tarjetitas En horizontal Y bueno Con esto Terminamos El álbum Fue un álbum Bueno Bastante trabajoso Muy trabajoso Diría yo Porque es muy grande Esto si tenéis Por ejemplo Fotografías Muchísimas fotografías Para poner Este es un álbum Idóneo Idóneo Para poner Vuestras fotografías Ya habéis visto Como remate Los lazos Eso ya os lo dije También en el tutorial Que es muy sencillito Y queda muy resultón Y También el charm Que lleva en el lomo Y Bueno El charm Es muy fácil Os dejé un vídeo En el canal De cómo se hacen Este tipo de adornos Bueno Pues nada más Espero que os haya gustado Este tutorial Ha sido muy largo En dos partes Pero bueno Creo que ha valido La pena Y aunque Echemos un poquito De tiempo Haciéndolo Creo que es un recuerdo Muy bonito Para dejar Con nuestras fotografías Bueno Espero que hayáis Disfrutado Tanto como yo Que disfruté Como una mona Y nada más Besiños Ser felices Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Mis chulis Chau 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 Gracias por ver el video.